Mozo Todo era perfecto de novela, nuestra casa, un paraíso, lo que siempre ella soñó Le canté canciones por la noche, le escribía mil poemas, pero eso no alcanzó Teniendo al hombre enfrente que se robó mi mujer, solo le di la espalda y el tonto me quise hacer Perdí como en la guerra un soldado de papel, no sé cómo aceptarlo yo Tengo miedo a encontrarme con mi vida destruida Quizás ya será muy tarde, sé muy bien que fui un cobarde Tengo miedo a encontrarte y tener que ocultarme Quiero recuperarte, dime si será muy tarde Tú sabes quién soy yo Yo tuve un mami Yo vine por un lado Lucas Mozo por favor sírvame otra que esta maldita botella ya se le acabó el alcohol Quiero agarrar mi pena en este antro olvidando aquella noche cuando ella se marchó No quiero enamorarme de otra chica porque yo la quiero a ella ya que fue la que encontró Mi corazoncito destrozado solamente junto a ella fue que conocí el amor Teniendo al hombre enfrente que se robó mi mujer, solo le di la espalda y el tonto me quise hacer Perdí como en la guerra un soldado de papel, no sé cómo aceptarlo yo Tengo miedo a encontrarme con mi vida destruida Quizás ya será muy tarde, sé muy bien que fui un cobarde Tengo miedo a encontrarme, tener que ocultarme Tengo miedo a encontrarme y tener que ocultarme No quiero recuperarte, dime si será muy tarde Teniendo al hombre enfrente que se robó mi mujer, solo le di la espalda y el tonto me quise hacer Perdí como en la guerra un soldado de papel, no sé cómo aceptarlo yo Tengo miedo a encontrarme con mi vida destruida Quizás ya será muy tarde, sé muy bien que fui un cobarde Tengo miedo a encontrarte y tener que ocultarme Yo quiero recuperarte, dime si será muy tarde